cripto amigos cripto amigas como estáis como va todo espero que vaya todo bien gente pues hoy venimos con un nuevo vídeo hoy venimos con este juego que se llama cripto dogmines y bien cripto dogmines es un juego muy parecido a un juego que hemos traído hace unas cuantas semanas que se llama cripto pp maíz y bueno ya sabéis que ha sido un proyecto que ha formado bastante así que bueno y siguen saliendo este tipo de proyectos porque bueno ya sabemos que nos gusta tropezar con la misma piedra varias veces y bueno este proyecto que viene con bastantes cambios así que en este vídeo voy a explicar cómo va a funcionar el juego y también nos voy a alertar de varias cositas que he visto que no me han gustado ya que seguramente haya gente que está queriendo entrar a este proyecto y hay cosas que tenemos que ver antes de tomar cualquier decisión así que bueno como veo que tiene red flags bastante importante en este vídeo os voy a explicar qué es lo que yo veo bastante peligroso en este proyecto y bien lo primero de todo vamos a empezar a ver la página web aquí estamos viendo en la página cripto de mail si venimos aquí comentaros que estamos en una fase muy temprana según nos comentan ellos ya que estamos en una fase de preventa de los nfc si bajamos aquí un poco vemos la típica página web hecha en dos minutos vale vemos aquí que tenemos algunas algunos perros hechos con inteligencia artificial nos dicen aquí que bueno vamos a tener perros vamos a tener naves con esto montaremos nuestros escuadrones y dependiendo del poder de minado que tengan nuestros escuadrones pues estaremos generando x cantidad al día empezando por cinco dólares diarios podemos llegar hasta más cantidad vale luego estaré explicando un poquito cómo va a funcionar pero bueno simplemente que tengáis esto en cuenta así que bueno aquí un poquito más de imágenes de inteligencia artificial y aquí nos dice las cajas que van a estar vendiendo así que bueno vamos a tener cajas en los cuales vamos a poder comprar los perros por 15 dólares vamos a tener cajas en las cuales vamos a poder comprar naves por 15 dólares y luego tenemos pues cajas un poquito más caras en las cuales pues van a haber más nfts vale entonces bueno lo primero de todo la primera red flag importante que veo es que si están vendiendo están haciendo una preventa están acumulando dinero pero si venimos aquí directamente a ver la dap o a ver el juego en este caso no bueno ya sabéis que es un click tour pero vamos a llamarlo juego por no llamarle otra cosa pero bueno lo primero todo es que no tienen nada así que lo que están haciendo es simplemente vender unos nfts que no se sabe si el día de mañana se van a poder utilizar porque tampoco sabemos si va a salir el juego vale entonces bueno esto es la primera cosa que os quería comentar así que bueno la supuesta preventa todavía le van a quedar como cerca unos 7 8 días así que bueno esto sería lo que nos están enseñando en su página web y bien una vez explicado esto vamos a ir directamente a su white paper ya que aquí la cosa se pone un poquito más interesante nos dicen que en este juego simplemente vamos a trabajar con moneda estable que quiere decir esto ya sabéis que para mí estos proyectos suelen ser interesante al igual que fue cripto pepe maíz si conseguimos agarrar el toque muy temprano vale ya que con un sistema oráculo consiguen que ese toque se vaya se vaya to the moon vale obviamente esto pasa cuando entramos muy temprano ya sabéis que nosotros subimos un vídeo en cripto pepe maíz desde que subió el vídeo se hizo casi un por 10 del precio que mostré en el vídeo pero comentaros que la gente de la preventa hizo un por 70 en cripto pepe maíz por eso digo que siempre en estos juegos por mucho que sepamos que van a caer por su propio peso incluso que puedan ser puras pontis sabemos que hay posibilidad de sacar mucho dinero y yo personalmente una de las estrategias que siempre uso en este tipo de juegos es comprar directamente el token y holdearlo en este caso sabemos que no va a salir todo que más va a funcionar todo con moneda estable entonces aquí la única manera que vamos a tener de poder recuperar el dinero va a ser directamente farmeando con nuestros nfts pero antes de seguir con el vídeo quería comentaros que seguimos sorteando 5 dólares en cada vídeo que subimos así que si estáis interesados en participar dejar un comentario y un like ya sabéis que los ganadores están anunciados en el telegram y tenéis enlace en la descripción así que bueno si queréis mirar si estáis entre los ganadores y ya sabéis que tenéis ahí enlace para poder entrar vale y comentaros también que si os gusta mi contenido suscribirse al canal deis me gusta el vídeo y cualquier cosita elegís en los comentarios así que dicho esto seguimos con el vídeo entonces para que nos hagamos una idea lo primero de todo vamos a necesitar perros y para poder mintar estos perros vamos a tener que gastar 15 dólares por cada nft aquí vamos a tener diferentes probabilidades de rarezas vale nos vamos a tener un 44 por ciento que nos toque un worker un 35 que nos toque un captain luego que nos toque un mayor un general o un gran admiral vale ya sabéis que dependiendo el perro que nos toque vamos a tener un poder de minado y este poder de minado va a determinar luego cuánto vamos a poder estar generando al día aparte estos perros vamos a necesitar unas naves para poder introducir estos perros ya sabéis que si nos toca un perro pues de rareza baja en este caso pues vamos a llamarlo común vale sólo vamos a poder meter un perro si nos toca el siguiente vamos a meter vamos a poder meter dos luego tres luego cuatro luego cinco vale así que bueno si tenemos en cuenta un poquito los perros que tenemos tener en cuenta más o menos que mínimo vamos a necesitar una nave y dos perros vale eso en el caso de que no nos toque una nave común si nos toca una nave común pues vamos a necesitar dos naves y dos perros y bien una vez que hayamos creado estas naves aquí tenemos los porcentajes de acierto que vamos a poder que vamos a tener para poder estar luteando vale en las malas malas las en las más bajas vamos a poder estar generando 4.5 dólares al día y a partir de aquí vamos a empezar a generar 9 13 y medio 19 23 y medio 29 y medio 35 y aquí nos ponen un poquito las probabilidades que vamos a tener para poder estar cumpliendo nuestros objetivos vale a medida que nosotros vayamos subiendo pues obviamente va a ser un poquito más difícil y también nos hacen una pequeña estimación del roi vale así que bueno partiendo un poquito de que el roi puede ser de 26 días en el caso más pues más barato no por llamar de alguna manera puede bajar hasta hasta 19 días de roi así que bueno aquí vamos a entrar en lo importante hemos estado hablando de que no va a tener su propio token no va a tener su propio token entonces vamos a estar recibiendo las recompensas en usb te comentar que en el momento que queda un retirar el dinero nos van a estar cobrando el 60% de las de comisión vale esto no es algo que vea mal obviamente esto se hace para para aguantar un poquito todo el tema de los climeos ya que si no la gente estaría todos los días climeando y todos los días irá bajando un 2% vale pero bueno simplemente que sepáis que esta va a ser la tasa como veo yo esto teniendo en cuenta que estos proyectos siempre han funcionado con un token y siempre ha salido ganando obviamente el cajón de abel token ya sabemos que en este tipo de juegos el juego es lo secundario vale entonces bueno teniendo en cuenta que van a pagar todo en usb al final va a tener un sistema piramidal muy grande que quiere decir esto que en el caso de que el juego salga se va a sostener simplemente con la venta de los nfts aún así tengo dudas de que el juego vaya a salir y creo que la gente que entra aquí va a salir muy mal parada porque cuando nos están haciendo una preventa directamente de unos nfts sin enseñarnos prácticamente el juego cuando estamos hablando de que crear una página web como criptomines pues prácticamente alguien que sepa tarda una hora en hacerlo pues ya me da muy mala espina y me da bastante mal rollo así que bueno aquí también estamos viendo que bueno luego tienen planteado también tener una serie de comisiones dentro del marketplace vendiendo los nfts etcétera así que bueno esto sería un poquito todo también nos dicen aquí todo el tema de la seguridad y todo eso y lo dicho aquí en lo único que se están escudando un poco es que dicen que este tipo de juegos suele morir simplemente por las ballenas que están trayendo el token así que su objetivo es simplemente hacerlo con la moneda estable y bien por último comentaros que aquí tenemos su twitter aquí la verdad que no tenemos gran actividad simplemente nos están diciendo el tiempo que falta para acabar la preventa y lo dicho al final están contactando muchos claros de contenido para hacer publicidad lo que pasa que bueno ya sabéis que dentro estos vídeos tenemos diferente tipo de contenido por eso yo me gusta ser sincero con vosotros y me gusta deciros un poquito qué es lo que veo cuando yo ahora la página web entonces bueno obviamente si después de esto hay alguien que quiere invertir ya sabéis que lo podéis hacer bajo vuestra propia responsabilidad aquí tenéis las cajas para los que queráis asumir este riesgo pero lo he dicho yo personalmente estoy seguro que aquí la mayoría de gente os vais a quedar atrapada si entráis porque si estáis esperando sacar vuestro error y simplemente jugando al juego pues lo veo bastante complicado y más cuando no sabemos quién está detrás del proyecto y tampoco tenemos una previsión de cómo va a ser su juego pues me parece muy muy arriscado comprar unos nfts por si el día de mañana el juego pueda salir vale así que bueno espero que este vídeo sirva como alerta no os dejéis llegar con el fomo estudiar bien lo que vais a hacer las inversiones que vais a tomar y sobre todo si hay algún creador de contenido que se está vendiendo este juego como si fuera la siguiente panacea pues lo mejor que podéis hacer seguramente sea dejar de seguir a ese creador de contenido así que nada gente espero que os haya gustado el vídeo cualquier cosita dejarme los comentarios si os ha gustado mi contenido suscribiros al canal dar me gusta al vídeo y cualquier cosa nos vemos en el grupo de telegram chao 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 chao